Parceros, vea, me he puesto a pensar y todos le hemos echado los perros a una mujer comprometida Son más fijos que tuerques submarinos, vea, mejor dicho, todos lo hemos hecho así lo neguemos ¿O no lo han hecho? No sé, no lo sabe, y en infidelidad hasta que uno se da cuenta porque es cuando duele Pero, sí, todos lo hemos hecho, entonces hemos engusaneado a la vieja de otro mam Si usted sabe que usted se mete, vea, tiene novio, no lo conozco, así que hagámosle No me da remordimiento, ¿sí o qué? Si es parcero, pues usted no le puede hacer a su parcero, no sea perro Pero si no, hágale viejo, que usted también se le hicieron Entonces, usted le escribe, están hablando y usted le dice, hace la pregunta, ¿no? Porque es que esa es la pregunta célebre, y tú tienes novio, ella te va a decir, sí, ¿quieres otro? Ah, de pronto dice, sí, uno no sabe, a mí me dijeron una vez sí, pero no, tú tienes novio, y tú le va a decir, ah, qué mala noticia Pero usted dice, si vos le tramaste y le gustaste, ay, mijo, ella te va a decir, no, pero estamos mal Esa es la frase que todo hombre espera Estamos mal, la relación está decayendo Papi, vea, eso es así O que están diciendo, aterrice este avión allí Hágale, tiene pista libre Mejor dicho, está roncando Si no, está roncando papi, está roncando Si señores, usted tiene que decir, no pues, tenemos que hacer algo Así de sencillo, tenemos que hacer algo Ay, pero también pasa cuando usted tiene una vieja, o conoce una vieja que tiene marido Pero esas son más cínicas y descaradas que te dicen No, pues, está el papá de mis hijos Pero, nosotros vivimos en camas separadas Vimos juntos, pero vivimos en camas separadas Usted sabe que uno le dice como, ganos a decirle Vea, mira estos dientes blancos, no de leche, mi amor Pero usted con ganas de meter ¿Te le da el caso? Le dice, ah, no, sí Dale, pues podemos salir Porque está separada, pues usted sabe que ahí ya está más comprometida Mejor dicho, solo está esperando usted el momento que diga, vea Venga a mi casa Que mi marido, o el papá de mis hijos, ya no está Usted le hace, porque es que usted tiene en la mente Que en cualquier momento, el karma lo va a comer Y ya se le hicieron Así que, parce, si usted está pensando eso Deje de matarse la cabeza Y duérmase, muchacha Después de que no sea parceroso yo Hágale, si pilla, ese consejo le doy Porque como pello el marino soy Así es fácil